Todos sabemos que en Alemania, durante el periodo de 1933 a 1945, estuvo en el poder el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, y al mando, Adolf Hitler. Durante ese periodo, además de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo una brutal represión contra comunistas, homosexuales, y lógicamente, judíos. Mucho se ha dicho ya sobre ello, pero hoy queremos hablar de los peores experimentos nazis con humanos. Cuando pensamos en médicos, en general, vemos a seres que ayudan a que las personas se curen, sufran menos dolor, estén mejor. Sin embargo, durante el nazismo muchos médicos y científicos estuvieron involucrados en experimentos llevados a cabo en los campos de concentración. Lo cierto es que, en los juicios, sólo 15 de los 23 que participaron en estos terribles experimentos con humanos fueron considerados culpables. Congelación e hipotermia Estos experimentos fueron llevados a cabo en los hombres para simular las condiciones de los militares en el frente del Este. Muchos alemanes murieron de frío o por enfermedades, relacionadas a las bajas temperaturas, como la gripe, así que esta era una forma de prepararlos mejor para esas condiciones climáticas. Los guión peores guión experimentos guión nazis guión con guión humanos guión 3 guión bajo cero punto jpeg in gran publisim barra timstock. Estos experimentos estuvieron a cargo del doctor Sigmund Rascher en los campos de Birkenau, Auschwitz y Dachau, y en 1942 presentó los resultados en una conferencia. Por un lado, se veía cuánto tiempo tardaba un cuerpo en congelarse hasta la muerte, y por el otro, se buscaban formas de reanimarlo. A las víctimas, jóvenes judíos y rusos, se las ponía en tinas de agua helada o desnudos a la intemperie en temperaturas bajo cero, con una sonda que medía la bajada de temperatura en el recto, y la mayoría moría al llegar a los 25 grados. Por otra parte, los experimentos para resucitar también eran crueles y dolorosos en aquellos que aún no habían muerto pero estaban al borde. Se los ponía bajo lámparas de rayos ultravioletas que quemaban la piel, mediante la irrigación interna de agua hirviendo que generaban pollas, o en tinas con agua caliente cuya temperatura se iba aumentando poco a poco, o haciendo que una mujer caliente al hombre mediante el sexo. Experimentos genéticos La raza aria era el objetivo de los nazis, cabello rubio, ojos azules, superhombres de una única raza en todo el mundo. Quienes no cumplieran esas características debían ser exterminados. Se hicieron leyes de matrimonio para investigar las razas y ver si eran puras. Uno de los que cayeron en la trampa fue el Dr. Rastcher, cuya mujer era estéril y habían adoptado dos hijos. En los campos de concentración se llevaron a cabo gran cantidad de experimentos genéticos para perfeccionar la raza y entender los defectos. Entre los más conocidos fueron los experimentos de Josef Mengele con gitanos y mellizos. El ángel de la muerte seleccionaba las rarezas apenas bajaban del tren en el campo de Auschwitz. En el caso de los gemelos Mengele los estudiaba por varios días, y cuando todas las pruebas habían sido tomadas, se los mataba con una inyección de cloroformo en el corazón. Otras pruebas espeluznantes en los campos de concentración también se llevaban a cabo otro tipo de pruebas con extrema violencia, interrogaciones con tortura, inyecciones con virus de enfermedades, esterilización, y experimentación de nuevas cirugías. Por ejemplo, el doctor Curtis Meyer inyectó la bacteria que causa la tuberculosis a prisioneros del campo de Neungame. También se los expuso al gasfosgueno para encontrar un antídoto, ya que éste había sido utilizado como arma biológica en la guerra. En muchos casos, se mutilaba a un preso para trasplantar sus extremidades en otro. La idea era saber si se podían trasplantar extremidades, pero se hizo de forma tan cruel que muchas personas murieron, otras quedaron mutiladas, y el experimento no llegó a ninguna buena conclusión. Otra loca idea fue la de Hans Pinger, que buscaba una forma de hacer el agua de mar bebible. Se privó de comida y agua fresca a varios gitanos, y se los obligó a beber sólo agua de mar, por lo que muchos desarrollaron graves enfermedades. El envenenamiento por inyecciones o en la comida era común en los campos de concentración, así como también la inseminación artificial de las mujeres, de las que se burlaban diciendo que habían inyectado en ellas esperma de animales para crear un monstruo. Sin duda alguna, estos son los peores experimentos nazis con humanos. A veces me pregunto hasta dónde puede llegar la maldad humana. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú?